El diputado oriundo del Cantón de Corredores, Gustavo Viales, presentó el proyecto denominado Ley para evitar el incremento anual del valor fiscal de los vehículos automotores en el pago de los derechos de circulación, cuyo objetivo es modificar la tasa fija del cobro del 10% de la tasa de depreciación, variando su cobro de manera tal que ésta sea escalonada, iniciando con un cobro del 10% en el primer año y para el segundo año sería de un 20% y así sucesivamente incrementando un 10% anual hasta alcanzar el tope máximo a los 10 años. Actualmente existe una fórmula establecida por ley desde hace mucho tiempo que mantiene fija con muy pocos cambios en diferentes años el monto de los vehículos y por eso es que vemos que los montos de los marchamos que salen a cobro generalmente no varían o varían muy poco porque la fórmula es desactualizada y porque no guarda relación con la depreciación de los vehículos. De acuerdo con el legislador Viales, este cobro del marchamo en la actualidad constituye un duro golpe al bolsillo de todos los costarricenses debido a las consecuencias del impacto económico que sufrieron muchas personas a causa de la pandemia COVID-19. Esta es una iniciativa también que intenta aliviar el bolsillo de los costarricenses en el momento en donde la situación económica es difícil y sobre todo especialmente en el cobro del marchamo que a todas luces es excesivo y que no guarda ningún tipo de relación con el vehículo que se está en este momento cobrando. Es una iniciativa que también esperamos pueda ser tramitada de forma oportuna en la Asamblea Legislativa para que se mantenga un valor más actualizado y real y sobre todo acorde con la necesidad de la gente en el cobro del marchamo. La fórmula actual del marchamo establece que un vehículo fabricado en 2011 se le cobra una depreciación fija de un 10% cuando la realidad es que ese vehículo para este año 2021 en condiciones de uso normal tiene 10 años de circular por las carreteras. Por lo tanto, es ilógico desde el punto de vista mecánico, de carrocería y estructural que ese mismo vehículo en un periodo de 10 años tan extenso no se haya depreciado más de un 10% por lo que este derecho de circulación debería cobrarse sobre la depreciación real de ese automotor. Gracias.